Parece que la enseñanza mínima que tenemos que sacar del Evangelio de hoy, tomado del capítulo octavo de San Marcos, es esta. Resulta fácil equivocarse con Cristo. Resulta fácil equivocarse, es decir, entender quién es, cuál es su misión, cuál es su lugar en mi vida. Él es completamente único y sin embargo, ese mismo hecho lo hace incomparable. Literalmente, incomparable quiere decir imposible de comparar, imposible de poner en la misma fila, en la misma línea de los demás. Describir aquello que es incomparable resulta particularmente difícil. El mismo Cristo, tratando de explicar otra realidad incomparable, la realidad del reino de Dios, utilizaba muchas parábolas, hacía todo tipo de relatos, pero en más de una ocasión uno siente que siendo quien era el Divino Maestro, encontraba difícil hallar aquellas palabras que mejor nos hicieran entender qué es el reino de Dios. Por eso le oímos preguntarse en voz alta, por lo menos un par de veces, ¿qué comparación utilizaré? ¿Cómo puedo decir lo que es el reino de Dios? Así sucede, porque el reino de Dios es incomparable. Cristo es incomparable, Él mismo. Entonces, la gente, mucha gente, a toda costa trata de ponerlo en la misma línea, meterlo en la misma casilla de otras personas. Por ejemplo, algo que es muy común en nuestra época, es el meter a Cristo en la misma línea con los fundadores de religiones. Es decir, da lo mismo el cristianismo que el budismo. Si a ti te sirve ser budista, está bien. Si a ti te sirve ser musulmán, está bien. Si a ti te sirve ser ateo, está perfecto. Si tú quieres ser cristiano, está muy bien. Detrás de esa manera de hablar y de pensar, fíjate que lo que en realidad se está dando, es que se pone a Cristo exactamente en la misma línea con otros. Es decir, sería uno de los muchos personajes inspirados, ciertamente inspirados, personajes interesantes, pero uno más. Y lo mismo le sucede a otras personas de otras maneras. Los que quieren ver en Cristo un revolucionario político, o un filósofo, o un poeta, o incluso un personaje de fábula, porque hasta allá ha llegado la arrogancia humana. Hasta suponer que ni siquiera existió, sino que es algo así como una especie de invento de la mente que habría que catalogar junto a las historias de Hércules, o a las historias de Aquiles, o a las historias de la Madre Monte. En todos esos casos lo que está sucediendo es que nos cuesta trabajo comprender que Jesús es realmente único y que no lo puedes poner al nivel de los mitos, ni de los revolucionarios políticos, ni de los filósofos, ni simplemente de los fundadores de religiones. Pedro acertó en la primera parte del pasaje de hoy. Pedro acertó al decirle a Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios. Pero luego parece que Pedro entendía, aunque las palabras eran en sí mismas acertadas, la manera como Pedro las entendía no era acertada. O sea que también él se equivocó, porque es muy fácil equivocarse con Cristo. Él también se equivocó. Entonces, ¿quién es de verdad Jesucristo? La clave también nos la da el pasaje de hoy. No lo vamos a aprender simplemente de la carne y de la sangre. Es decir, no lo vamos a aprender simplemente con los recursos de nuestro comprender y de nuestros sentidos y de nuestro razonar humano. Necesitamos eso, pero necesitamos más que eso. Necesitamos clamar al Espíritu Santo de Dios y necesitamos el susurro, la voz del Padre para empezar a conocer quién es este, el bendito profeta de Nazaret, el santo Hijo de Dios, el Mesías de Israel.